Estamos en el bañario Albino Cotro, este bañario municipal que empieza a ser un bañario municipal parque. Te lo invitamos a disfrutar, lo estamos inaugurando el lunes. El lunes, el lunes a las 10 de la mañana los esperamos a todos, a todas las familias del barrio, a todas las familias de Neuquén que vean y disfruten lo que se hizo acá, que es hermoso, y pueden disfrutarlo en familia y siempre cuidándolo, que son espacios públicos donde revalorizamos un montón de aspectos y la verdad que es muy lindo. Los invitamos el día lunes a las 10, cada intendente que le está poniendo muchísimas ganas a esto y son espacios hermosos. Bueno, Walter, junto a 200 trabajadores municipales trabajaron noche y día para que esto sea una realidad y este nuevo bañario parque lo puedas disfrutar. Te esperamos el lunes a las 10 de la mañana para la inauguración. Vamos a estar con Omar disfrutando de este momento. Te esperamos.